Y pues bueno, estamos ahora en Alaya y vamos a tomar aquí el telesférico que nos va a llevar hacia la fortaleza. Y pues bueno, la verdad es que está muy muy cariñoso este viajecito. Pero pues bueno, es una atracción turística. Vamos a descubrir un poco más chicos. Esta madre. Y ahí podemos ver las playas que se llaman Cleopatra y pues bueno, hacen honor a su nombre porque al parecer aquí es donde la traen y pues pierde el imperio egipcio, ese imperio maravilloso ante los romanos que mucho han hecho daño. Pero miren nada más que belleza. Aquí sí hay arena en esta playa. Hermosísima. Es muy diferente a la playa en donde estamos que es mucha piedra, roca. Y pues bueno, podemos ver un hermoso paisaje de Alaya. Y pues vamos a continuar subiendo Chiqui Dráculas. Pues miren, ya vamos acá casi llegando a la cúspide. Está muy bonito la playa del paisaje. Sé que vale la pena. El costo es de 18 euros. Viaje redondo. Que serían 9 euros por cada viaje. Pero pues bueno, así son acá las atracciones. Está muy fuerte la inflación acá en Turquía. Entonces la verdad es que los costos en todos son muy elevados. Incluso más elevados que en Alemania, podría decir. Y pues bueno, es una experiencia maravillosa. Y pues bueno, chicos, chicas, chiques. Hemos llegado a una parte casi hasta la punta de acá de esta fortaleza. Y pues bueno, podemos ver este hermoso paisaje con la cadena montañosa de Taurus. Y este hermoso mar mediterráneo con su azul añil. Podemos ver los árboles, los pinos. El clima es maravilloso. Estamos acá en octubre. Y pues bueno, vamos a continuar más arriba. Pues bueno, estamos ya aquí ingresando a esta fortaleza. Ya van como tres espíritus chocarreros que veo. Y pues bueno, la verdad es que es muy bonito. Esta es una zona arqueológica. Que nos permite ver cómo antes se protegían. Con muros bastante grandes, altos, gruesos. Y pues con piedras que son bastante fuertes para poder... Bienvenidos al salón de juegos de acá de la antigüedad. En donde muy probablemente aquí se veía el raqui. Y se ponían hasta las chanclas. Podemos ver que es muy bonita la zona. Y ahora les voy a mostrar del otro lado. En donde es la playa de Cleopatra. Y pues bueno, para los que creían que les estaba mintiendo. Que andaba en las nopaleras de San Jacinto Paz de las Nieves. Pues no se equivocan. Bien, estamos acá en el Mediterráneo. Y bueno, pues como saben, hasta acá llegaron nuestras plantas. Las cactáceas. Y pues adaptaron bastante bien al clima mediterráneo. Que es cálido. Acá no hay bastante... O temperaturas muy bajas. Porque estamos cerca del nivel del mar. Y más al sur de Europa. Y pues acá en las colinas podemos descubrir el panteón. Ya saben, a mí me encantan estos lugares. Porque pues hablan mucho de la cultura. Cómo cada quien. Pues es el futuro de todos nosotros. Y cómo pinta nuestro futuro. Entonces, pues de repente en estos videos pueden salir cosas paranormales. Ay, señor Quetzalcóatl. Si yo contigo, ¿quién contra ti? Miren nada más. Estas hermosas flores de nopal. Que pues bueno. Al parecer nuestra madre Coatlicue nos ha puesto en el camino. Y pues miren chicos, estamos dentro de una cisterna. Acá en la colina. Y pues miren nada más qué belleza de arquitectura. Estamos bajo la tierra. Y pues bueno, aquí es donde antiguamente se almacenaba el agua. Podemos ver esa roca con una formación bastante peculiar. Miren nada más. Esta roquita es como una cara. Y bueno, pues podemos ver estos hermosos arcos que nos muestran parte de lo que es la ingeniería y arquitectura antigua de la ciudad de Atalia. Y pues chicos, bienvenidos al castillo de Alania. Estamos acá en la cima de este hermoso monte, montaña, risco. Y bueno, pues vamos a descubrir qué nos tiene este hermoso castillo. Y pues miren, de entrada podemos recibir el sol. Está muy bonita la verdad. La construcción es bastante antigua. Y pues bueno, podemos ver algunas cúpulas aún que yacen en pie. Como por ejemplo esta que se encuentra de este lado. Y pues bueno, aquí podemos ver los arcos. Una arquitectura muy bonita y muy típica de la zona del Mediterráneo. Ay señora noobis, miren nada más. Qué belleza de vista. Estamos acá en la cima de esta hermosa colina. En el castillo de Alania. Y pues allá podemos ver las hermosas plazas de Cleopatra. Ahí fue donde se bañó la última faraona egipcia que tuvo Egipto. Y pues bueno, podemos ver esta hermosa ciudad de Alania. Al fondo la bandera roja turca. Y pues bueno, la verdad es que es impresionante este paisaje que podemos ver al fondo Taurus. La cadena montañosa de Taurus que es muy muy imponente. Y pues bueno, podemos ver que es maravilloso el día para estar acá haciendo esta excursión. Ahora les voy a mostrar un poco de lo que es el castillo por dentro. Obviamente son ruina las que quedan. Pero pues bueno, nos podemos dar una idea de la magnificencia que tuvo este lugar. Al fondo podemos ver el Mediterráneo. Y pues bueno, del otro lado queda Egipto, mi antiguo hogar. Saben, yo soy descendiente de Horus. Y por eso me llamo Oscar como Horus. Y bueno, pues espero les guste mucho este video. Con mucho cariño para toda la gente que me sigue. Y pues bueno, los amito. Ay, miren chicos, lo menos que se puede uno ganar es una suscripción y un me gusta. Porque estamos acá en lo más alto de esta península. Y pues bueno, podemos ver que está impresionante la vista. Allá vemos la punta del final de esta península. Y pues bueno, yo con mi mirada a las alturas, la verdad es que me estoy aquí jugando el pellejo para mandarles a ustedes esta hermosa postal. Y pues bueno, lo único que quiero es que aprecien la maravilla de la naturaleza. Que cuiden la naturaleza y a sus seres vivientes. Y pues bueno, espero que les guste mucho este hermoso paisaje. Bueno, para los que se preguntaban. Y bueno, ¿desde cuándo empezó aquí el Guateque? Y pues bueno, hay datos de 300 años antes de Cristo. Se empieza a fundar esta citadela. Y pues bueno, ha pasado por varios imperios. Desde el rumano, otomano, musulmanes. Y pues bueno, podemos ver parte de la decoración que aún yace en sus muros. Y pues bueno, es muy interesante Chiqui Drácula. Estamos dentro de una de las habitaciones que pues hace muchísimos años pudo haber estado habitada o haber sido el centro de este castillo. Y pues bueno, aquí podemos tener una idea de la maqueta de cómo estamos sobre esta zona. Y pues bueno, es muy, muy interesante. Pues bueno Chiqui Drácula, ahora vamos bajando. Podemos ver que estuvo muy bonito esta excursión acá al castillo de Alania. Y pues bueno, espero les haya gustado. Hasta la próxima.